Que ovole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Fortnite y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una barra de educa con lo que es el arma favorita del Chavit Así es chicos, la verdad es que esta arma que estoy utilizando en este gameplay que es como de un rifle semiautomático que realiza dos tiros nada más es dos tiros o bueno en este caso es de tiro por tiro pero realiza dos tiros, bueno la verdad es que no sé si me entienden bueno, lo importante es que resulta que este rifle semiautomático realiza ya sea bien lo que son dos tiros entonces la verdad es que siento que esta arma está súper rotísima confis, está muy muy rota además de que tiene un daño impresionante o sea básicamente de cuatro tiros que le des así exactamente al jugador lo eliminas, literal confi pero bueno, en fin señores, los dejo con la partidita, ya saben me gustaría saber sus opiniones acerca de esta arma que la verdad a mi me gusta muchísimo, espero que me puedan dejar sus opiniones aquí abajo en los comentarios espero que disfruten lo que es esta partidita que estuvo muy buena y la puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno chicos, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavi, los dejo con el gameplay besiéndose un alguita derecha y nos vemos hasta la próxima Let's go team ¡Dime! mira por ejemplo, esta arma que tiene ese compa, bueno que tiró ese compa, es una de esas que les digo mira esta ya ven o sea, es que esta arma esta arma confis literal esa arma, güey, no se, no tiene tanto no tiene tanto retroceso, ¿me entienden? o sea, esa arma no tiene tanto retroceso, güey la verdad, güey, esa arma no tiene tanto retroceso como como otra que apenas dispara y casi se te va al cielo el arma, güey, no más, güey qué chingados fue eso, ya te vi no... no... con todo y tu pinche perra escopeta perro con todo y tu pinche escopeta a ver traía francotirador el pinche puñetas este traía francotirador ahora no me acuerdo dónde dejé miren por ejemplo miren ese es el sub fusil de combate y ese es el que obviamente pues no me gusta me gustaría encontrarme el de aguijón el de aguijón pero este no sé mínimo en verde o en azul la neta estaría genial no sé no sé De verdad que como odio Estos güeyes de los pinches carros Confisa en serio Ay no puede ser Como odio estos güeyes de los carros Soy yo güey o como que veo medio borroso Para allá de repente Vale madre No puedo subir Es que no me hago Y esos güeyes de los pinches carros Como son re castrosos Yo vuelvo a comenzar Mi querido Folding Bienvenido a crack Mira ahí viene otro pinche carro Chinga güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se va a ir a su pinche carro güey Se va a ir a su pinche carro güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah no mames Justamente ahora se me acabaron las balas Güey en serio Hijo de la chingada güey Ese es un maldito problema Confise lo de las balas güey Lo de las balas es un maldito problema Confise y ya fui güey Porque ya se me acabaron las balas güey La neta güey Ya se me acabaron las pinches perras balas güey No Ni modo GG Venga tu madre güey Ya habían caído aquí Confise No me jodas Oh Uy que me acabo de reponer con las balas Confise Que me acabo de reponer con las balas Crack Ok ya nada mas quedamos 3 No se me acabo de reponer con las balas Ah Y es que ese perro trae la pinche fucking escopeta Confise la neta güey Agüenten con mis que esto se pone bueno eh Que esto se pone bueno eh Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. ¡Let's go, team!